Saludos, hey muckers. A continuación van a poder encontrar todo el desarrollo paso a paso para dominar las capas físicas seriales, los estándares seriales empleados en las comunicaciones de equipos de industria, RS-232, RS-422 y RS-485. Es un tutorial con mucho detalle, manejando los conceptos y especialmente la intención es que todas las inquietudes que me llegan en el canal acerca de conectores, distancias, topologías, pinouts, aquí van a quedar resueltos porque son clases que he tomado en mi club del entrenamiento privado y se las comparto de tal manera que puedan empezar a dominar las capas físicas. Físicas seriales en las tecnologías de industria. Nos vemos dentro del tutorial. Un abrazo. Entren acá y dejan sus comentarios también. Chao, chao. Ahora sí tenemos que ir un poco más en detalle a entender el tema de las capas físicas. Las capas físicas que tenemos en los equipos de industria y evidentemente aquí tengo unos equipos que vamos a emplear para afianzar este concepto. Es decir, yo he venido explicándoles a ustedes qué es RS. Pues hemos hablado de RS-232, hemos hablado de RS-422, hemos hablado de RS-485, pero ahora sí les voy a contar cuáles son las características de estas capas físicas. ¿Qué podemos hacer en una comunicación con equipos de industria? ¿Qué no podemos hacer? Y elementos claves a tener en cuenta. Por aquí tenemos PLCs. Yo me voy a concentrar un poco evidentemente que arrancamos ahora con las capas físicas en ese aspecto, pero pues aquí PLC marca Delta. Este es un PLC marca Click de Coyo que es el Gateway que yo les menciono que utilizo muchas veces. Este es un S7200 con un módulo que le da una capa física. Ahorita hablamos un poco de esto. O sea, este equipo no tiene capas físicas seriales, pero si yo le pongo este módulo que ustedes ven aquí, este módulo me provee una capa física serial que en este caso es, se lee ahí, ¿no? Es RS-232. RJ-45 para este creo que va hasta 10 BCT. Hay que mirar en las especificaciones y llega hasta 100 BCT. Este es un conector mini 8 pines, muy común también en equipos de industria. Me da la capa física. Este es combo. Si ustedes ven, cuando dice combo, combo port, si es que yo por aquí, por este mismo puerto, puedo cambiar la capa física que voy a emplear. Es decir, puedo hacer que trabaje RS-232 o puedo hacer que la capa física allí por ese mismo puerto sea RS-485. Hoy vamos a ver eso porque es posible, todo eso porque es posible. Evidentemente, pues este 1200, el único conector que hay aquí, es este, él viene con este RJ-45 y acá yo les había mencionado en su momento la dirección MAC. Miren, aquí está la dirección MAC, son 6 bytes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están los 6 bytes. Esa es la dirección que pertenece a la capa de enlace y la subcapa es MAC. Es una dirección física. Bueno, los conectores RJ-12 que ya habíamos visto en planos para este equipo. Este equipo acá tiene mini DIN de 8 pines, bornera por aquí para RS-485, mini DIN de 8 pines aquí para RS-232. Tengo una HMI, esto es de Schneider Electric, de la línea Mayelis. Y los puertos, y los puertos que ustedes ven ahí, desde USB, ese que está ahí es un DV-9 macho y acá es un RJ-45. Y este también lo habíamos visto en una foto. Aquí me está diciendo cuáles son las capas físicas desde RS-485 USB con uno. Estos puertos, por ejemplo, este puerto acá USB, bueno, en algunas ocasiones, pues puede ser un puerto de comunicación, pero las HMI tienen una funcionalidad y un servicio y es que muchas traen unos drivers para poder conectar un ratón y un teclado. Si la pantalla es táctil y yo la dejo configurada, pues si se daña el táctil, le conecto un mouse y puedo controlar mi HMI o un teclado y pues puedo ingresar información a través del teclado. ¿Listo? Este tipo de pantalla es más, se conoce como operadores, pero finalmente también es una interfaz humano-máquina. Evidentemente, pues no es una pantalla táctil, ni mucho menos. Lo que tenemos aquí es un LCD. Normalmente estos LCD tienen dos líneas, 16 caracteres o más caracteres, dependiendo pues el tamaño del LCD que uno tenga. Y aquí también hay información con la que yo puedo comunicarme con un equipo de industria, con un PLC. ¿Por qué con un equipo de industria, muchachos? ¿Por qué estos puertos que están aquí disponibles hablan protocolos de industria? ¿Puedo conectar cualquier cosa? Sí. Pero ese cualquier cosa que sea distinto a la industria debe poder hablar el protocolo, porque entonces sin hablar el protocolo no vamos a poder comunicarlos. Aquí está evidentemente que me habla de capa física RS-232 y acá capa física RS-485 para los protocolos MPI y PPI. Entonces les decía que un equipo de industria que soporta, el que soporta la mayor cantidad de protocolos por defecto son las HMIs. Llévense eso y apúntenlo, es decir, las HMIs y los SCADA son las software y hardware de industria que por defecto soportan más protocolos y tiene todo el sentido. Las HMIs puras, puras, no es que tengan entradas y salidas, no. Ellas vienen diseñadas para comunicarse con equipos de industria. Una HMIs viene diseñada para comunicarse con un PLC, con un variador, con controladores de alguna variable, con transmisores. Ellos de forma nativa soportan un gran número de protocolos. Lo mismo ocurre con los SCADA. Entonces si les llega algún día a hacerles esa pregunta de cuál es la tecnología de industria que más protocolos viene o tiene incluidos de fábrica, son las HMIs y son las, los SCADA. ¿Ok? ¿Qué ocurre o con qué tiene que ver cuando hablamos de paridad? O sea, en los equipos de industria existen dos tipos de paridad solamente. O sea, hay tres opciones, par, impar o no usar ninguna. ¿Cómo funciona esto? A usted le están llegando unos datos. Evidentemente venimos hablando de que nos están llegando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Supongamos que en formato extendido ASCII y me está llegando 0, 1, 1, 1, 0, 1. Eso es lo que está llegando en el campo de datos. Ahí están mis 8 bits. Y qué pasa si yo tengo paridad par, si yo he seleccionado paridad par. Si este es el bit de paridad. Si este es el bit de paridad. Yo debo agregar un 0 o un 1 en este bit cuando esté enviando el mensaje de acuerdo a la paridad que yo haya seleccionado. Funciona descontando los unos. Entonces, por ejemplo, vengo y cuento los unos. ¿Cuántos unos tiene este mensaje aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 unos. Yo pregunto, ¿5 es un número par? ¿Sí o no? No. Como no es un número par, y yo dije que la paridad debe ser par. Debo aquí agregar en un bit que puede ser un 0 o un 1. Y yo estoy contando es con unos. Entonces, yo tengo que poner el 1 o poner el 0. Pero lo estoy colocando con la intención de que se coincida lo que estoy definiendo en paridad. O sea, que debo encontrar un número par de unos. Como aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y yo tener un número par de unos, debo colocar otro 1 indicando que ahora sí me hacía falta un 1 para que tuviera un, pues que fueran pares los unos que estoy contando. Si tuviese este mismo mensaje, acá abajo, y esto es la paridad. Entonces, tuviese, en este caso, si tuviéramos 1, 0, 1 y aquí fuera un 0. Y todo esto fuera igual, es decir, quité un 1 con una intención, evidentemente, para hacer el ejemplo. Entonces, si yo cuento los 1 nuevamente y estoy indicando que la comunicación en el campo de datos, voy a tener una paridad par, voy a estar revisando la paridad par en ese campo de datos. Entonces, cuento los 1, 1, 2, 3, 4. ¿4 es un número par, sí o no? Sí, señor. Entonces, como ya es un número par, y estoy diciendo que la paridad es par, en el bit de paridad, pues no hay que agregar nada. Voy a colocar 0. Profesor, par siempre, perdón, ¿siempre va a ser para los unos o independientemente? Es para los, tanto paridad par o impar, usted la calcula, es contando los unos. No cuenta 0, sino que cuenta los unos. Entonces, para este ejemplo, vamos con paridad impar. Entonces, si usted llega aquí, 1, 2, 3, 4, otra vez, 1, 2, 3, 4, y este es el bit que me va a decir la paridad. Si digo que paridad impar, voy a inventarme aquí un número, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, cuento el número de unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 unos, 6, ¿es un número par o impar? Es par, profe. Par. Par, y yo estoy definiendo que mi paridad debe ir impar. Entonces, ¿qué debo poner aquí? ¿Un 0 o un 1? Un 0, ¿no? No, porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo un número par de unos y yo necesito tener es un número impar de unos. Entonces, ¿qué debo poner aquí? 1. ¿Sí la veo o no? Entonces, aquí estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el 1 que me hace falta para que esto siga siendo impar cuando cuente los unos. Ahora hagamos el ejercicio con paridad impar, pero en vez de... Entonces, con paridad impar, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a hacer, vamos a quitar un 1 por ahí. Para que se coordine esto. Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 unos. Estoy diciendo que voy a usar paridad impar. Tengo 5 unos. 5 es un número impar. ¿Qué pondrían ustedes aquí? Un 0. Un 0. Exactamente. ¿Eso es la paridad par o eso es la paridad impar? No hay más opciones para los equipos de industria. A pesar de que hay más técnicas de paridad, en los equipos de industria es o paridad par o paridad impar o no voy a tener en cuenta ese elemento. Si digo ninguna, ¿qué estoy diciendo? Pues que envío los datos y no voy a poner a tenerme en cuenta. Porque claro, ¿esto para qué es? Es una buena pregunta. O sea, ¿esto para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo para separar los bits? No, lo estoy haciendo es para darme cuenta si hubo un error. O si se perdió o si se cambió un bit en el mensaje. ¿Por qué? Porque observen, yo envío desde el equipo transmisor, envío esta parte. Yo sé que es paridad impar. Resulta, supongamos que en el camino ocurrió algo. En la comunicación, en la capa física ocurrió algo. En el camino, esto le pasó a esto. Es decir, un uno se convirtió en un qué? En un cero. Entonces, cuando llega al otro equipo, él llega y dice, bueno, me llegó un mensaje. Quedamos como caballeros, quedamos en que vamos a usar la paridad impar. Entonces, yo llego y digo, ah, bueno, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo, me llegaron cinco unos y resulta que aquí yo estoy diciendo que en impar coloco un uno. O sea que, ¿yo qué digo? ¿Qué pasó? Un bit se tuvo que haber perdido. ¿Sí me hago entender? Porque yo estoy esperando un número impar. Aquí con esta configuración yo estoy esperando un número par. Y este uno es para que ese número par, pues, cumpla la paridad. Y resulta que yo tengo aquí es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y estoy con esta configuración. Yo digo, no, aquí pasó algo. ¿Qué pasó? Algún bit se me cambió especialmente. Me interesan son los unos. Aquí algún bit se me cambió especialmente. Un uno se me convirtió en un cero. ¿Y yo qué digo ahí? No, pues, reenvíeme otra vez, por favor. Porque ahí hay un problema. O sea, con esto detecto un error o un cambio en un bit. Pero yo siempre estoy mirando son los unos. Es una forma muy básica, muy elemental de verificar la integridad del mensaje. Pero tiene sus desventajas. Funciona, sí, cuando se cambia nomás un bit. ¿Qué tal que uno en esa comunicación esté tan de malas y no se cambió uno, sino que se cambiaron dos, se cambiaron estos dos? Entonces, contemos aquí paridad impar. Y aquí coloqué un uno. Es porque esto, al configurarlo así, quiere decir que yo los unos que cuente, pues, tienen que ser pares para poder meter este uno y que me cumpla la paridad. Entonces, uno, mire, se cambiaron dos bits. Dos unos se cambiaron a cero. Yo cuento uno, dos, tres, cuatro. Esto cumple. Vea, uno, dos, tres, cuatro. Claro, eso es un número par. Esto le coloco en paridad impar aquí un uno, porque pues esto es un número par. O sea, yo digo, uy, me llegó esto, llego, uy, el mensaje llegó bien. Falso, no llegó bien. Se perdieron dos bits. Dos bits que eran uno, se convirtieron en cero, pero yo ya no lo detecté. ¿Sí ven la desventaja o no? Le puede llegar a pasar. ¿Y cómo se va a cambiar un uno en un cero en comunicaciones seriales? ¿Cómo se cambia un uno en un cero o un cero en un uno en comunicaciones seriales? ¿Cómo ocurre eso? Cuando lo que estamos enviando son voltajes. ¿Cómo ocurre eso? Pues, miren, las comunicaciones seriales tienen lo que se llaman un rango de detección. Es decir, uno envía voltajes y esos voltajes tienen un equivalente a un estado lógico. Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver qué rangos manejan, porque eso es parte de la especificación de la interfaz eléctrica en la capa física. Pero hagamos un ejemplo muy sencillo. En la lógica TTL, que es la que ustedes manejan ahí normalmente con esos arduinos, que uno maneja un cero lógico y un uno lógico. De cero a 0.8, creo que va el cero lógico. Y de 2 voltios a 5 voltios va el uno lógico. Y esto es una zona muerta. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando es un uno lógico, creo que va de 2 voltios a 5 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo eléctricamente mandé envío un uno. Claro, entonces, por esos alambres se van 5 voltios. Pero pues las distancias y todas las condiciones que tiene que soportar ese voltaje, vamos a tener pérdidas. Por eso se colocan rangos, muchachos. Rango, rango de detección. Y por alguna razón, ese voltaje, pues, empieza a bajar. Empieza a caer 4 voltios, 4 voltios, 3.5 voltios. Y empieza a caer, a caer, a caer. Y puede llegar un momento un voltaje que ese voltaje arrancó en 5. Y supongamos que ese voltaje quedó en 1.8. Ahí ya quedamos con un problema. Porque, por ejemplo, 1.8 es la zona de no detección. Ya no se detecta. Esa lógica ya es, no sé qué es lo que sea. ¿Y qué ocurrió? Pues que el voltaje empezó a sufrir unas pérdidas por la propia comunicación eléctrica, el voltaje y los alambres y las distancias y la resistividad. Entonces, yo tengo que jugar con eso. Por un lado, de que los voltajes, por eso yo defino rangos. Para que a medida que así se pierda, yo siga entrando en el rango de detección. Listo, esa es una. Esa es una fuente de error. Esas pérdidas allí. Por eso cuando se definen las capas físicas, estrictamente se define la distancia máxima en la que puede estar un equipo de otro. Si usted se sale de esa recomendación, ya no le garantizan esto. Ya no le garantizan estos rangos de detección. Y otro punto en el que puede haber cambios o fenómenos es algo así como esto. Es el ruido. Tú estás colocando en una línea. Hombre, pues tú no estás mandando un cero y un uno. Tú estás mandando muchos ceros y muchos unos a una alta velocidad. Claro, la tasa de bits que estuvimos viendo ahí en los software, cuando dijimos 9600 bits por segundo, en un segundo tú vas a ver que pasan 9600 bits. ¿Y un bit qué puede ser? Pues puede ser 0, 1, 0, 1. Entonces usted va a ver un tren de pulsos. ¿Listo? ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Que el ruido electromagnético puede afectar mis voltajes. Y eso puede modificar la información. Por ejemplo, yo aquí tengo un bloque. Llegó, me llegó un ruido aquí. Un pico de ruido. ¿Sí? Que hace que esto, por ejemplo, tenga un comportamiento así. Entonces posiblemente yo este lo detectó bien en ese pico de ruido. Detecté un high. Y en el siguiente tiempo de bit, pues por este mismo fenómeno, puede ser que yo aquí alcance también todavía a detectar un 1. Porque puede ser que todavía esté en el rango. Y cuando llegó esto, pues acá ya es un 1. Entonces ahí ya tengo mis problemas. Entonces la interferencia electromagnética aplica porque todo esto son voltajes. Voltajes, muchachos. O sea que un punto débil, que ya se los estoy contando, es precisamente eso. Un punto débil de utilizar cierto modelo en capa física y que no tengamos una protección para el ruido, nos puede afectar el dato. Y en la industria hay que ser cuidadoso con eso. Porque en la industria lo que hay es ruido. Por lo tanto debemos buscar maneras de protegernos un poco más de esta situación. Vamos a ver los estándares seriales. Esto está ligado evidentemente a la capa física del modelo OSI. Tenemos una comunicación serial, pura y dura como la hemos venido manejando. En donde tenemos un bit de inicio, 8 bit de datos, un bit de paridad y un bit de parada. ¿Qué me interesa a mí saber? Solamente puedo usar dos equipos. Si la capa física es RS-232, solamente puedo tener dos equipos. Ah, que quiero tener cuatro equipos conectados, tres equipos conectados. Nunca debes usar esa capa física porque no vas a poder. ¿Sí me hago entender? O sea, la capa física es la que te va a restringir características como esas. Y las capas físicas definen dos grandes grupos de comportamiento de todo esto. Uno es la interfaz eléctrica. Y el otro es la interfaz mecánica. La parte eléctrica define niveles de voltajes, rangos y directamente tiene que ver con las distancias porque las distancias son las que me permiten garantizar los rangos de voltaje, todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos por aquí. Dos equipos. Entre esos dos equipos, ¿qué distancia puede existir? Es una buena pregunta. Se habla de 15 metros. La norma o el estándar a veces habla de cálculos como de 1498. Lo vamos a redondear a 15 metros. Es decir, esos dos equipos, ¿a qué distancia máximo pueden estar ellos alejados unos de otros? A 15 metros. Ah, que yo quiero tener un equipo, los tengo separados a 30 metros. A 40 metros. ¿Los puedo conectar por RS-232? La respuesta es, ¿cuál es la respuesta cuando yo les digo que dos cosas, dos tecnologías se podrán conectar? No, se pueden conectar. Entonces, directamente no, pero podemos buscar las maneras. Por ejemplo, si este equipo fuera aquí, este equipo está acá. De aquí a aquí hay 40 metros. De aquí a aquí hay 40 metros. Yo quiero usar RS-232. ¿Puedo hacerlo directamente? No. Me tocaría usar repetidores de señal eléctrica. Es decir, aquí a 15 metros, coloco un repetidor. ¿Qué hace el repetidor? Recibe los niveles de voltajes, que de pronto vamos a usar como una equivalencia, un poco como para entender el concepto. El voltaje llegó ya muy cansado al borde, a los 15 metros. Él lo toma, le da el energizante y le dice, vuelve y arranca otros 15 metros. Vuelve otros 15 metros. Y ya colocamos otro repetidor. Hace exactamente lo mismo. O sea, aquí ya tenemos 30 metros. Y así sucesivamente. Pero eso ya no es eficiente en una comunicación. Si ya se pone a usar repetido y repetido, yo le digo, no, 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 no. Estamos seleccionando mal la capa física. ¿Ok? Entonces, 15 metros es la distancia que define el estándar. Estas capas físicas, uno intuye entonces que te permite comunicar equipos y tecnologías, pero que estén cercanos. En un tablero de automatización, si yo tengo todas mis tecnologías en un tablero de automatización, mis tecnologías aquí y por acá tengo otros elementos, pues claro que 15 metros no es nada. Yo llego de aquí a aquí, me muevo acá, pues no hay nada. Muchas configuraciones de comunicaciones entre un HMI y un PLC en un tablero pueden ir por la capa física RS-232, pero hay que tener cuidado, porque eléctricamente esta concepción de cómo se intercambian los voltajes es muy susceptible a sufrir interferencias eléctricas, o sea, el ruido lo puede afectar seriamente. Por lo tanto, a veces el RS-232 hay que usarlo con cierta cordura, dependiendo yo en qué tipo de industria me estoy metiendo, cómo está el ambiente donde estoy conectando. En caso de que todo esté muy normal, donde no haya restricciones fuertes en cuanto al ruido, en mi mismo tablero de automatización, a punta de capa física RS-232, puedo generar intercomunicación entre dos equipos. Ya lo había mencionado en su momento, tal vez por encima, pero tenemos que manejar el concepto del pinout. El pinout tiene que ver con la interfaz mecánica. Pues resulta que, finalmente, para que se conecten los elementos, el cable con los equipos, pues necesito usar un conector. Y usar conectores, vamos a nombrar los más empleados en la industria, los que más aparecen, aparecen los conectores de V9, ya sean macho o hembra. Aparecen los RJ, desde el RJ-11, el RJ-12 y el RJ-45. Aparece un minidin, que es el conector cilíndrico. Pero no es cualquier minidin. Los equipos de industria usan el minidin de 8 pines. Todos. Porque es que hay minidin de 4 pines, de 3 pines. Bueno, hay poco de minidin. Minidin es un universo. Pero los equipos de industria usan mucho el conector minidin de 8 pines. Ya tenemos los RJ, los de V9. Podemos también llegar a tener una opción que no es muy estética a veces, pero que está, bornera. Es decir, ahí está la bornera. Y esas son las posibilidades de conectores que tenemos más habitualmente en las tecnologías de industria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el pinout? Pues que si yo coloco un conector, pues un conector tiene pines. Si es que estoy en el caso de aquí para arriba. Y yo debo definir cuál es la función de cada pin. ¿Cuál es la función de cada pin? Porque si no, entonces, pues evidentemente, ¿cómo identifico las señales? Entonces, el pinout, hagan de cuenta, hay varias formas de ver un pinout. Ya vamos a ver las opciones, pero una forma muy sencilla de ver un pinout, estamos evidentemente viendo una característica muy importante de las capas físicas. Entonces, pues una tabla podría ir muy sencilla en donde tenemos el número del pin, podríamos tener el nombre de la señal, esa señal, ¿cómo se llama? Y podríamos tener una descripción, porque en algunos pinouts hasta se toman el tiempo de hacer una descripción. Eso es un pinout. Entonces, en las capas físicas, todas las capas físicas que incluyan conectores, vamos a encontrar este concepto, en donde o nos explican en una tabla o nos explican en el mismo conector quiénes son las señales. Eso de las señales, ya vamos a ir a ver en RS-232 cuáles son las señales claves. Conector de B9. ¿Y qué hace? Pues identifica los pines, están enumerados. Luego me está diciendo en ese pin qué hay. Y luego me dice para una descripción de esa señal, ¿sí? ¿Qué pueden estar haciendo una descripción como tal de esa señal? Esto es un ejemplo de pinout. Vamos a ver otro ejemplo de pinout. Por ejemplo, esto es de un variador. Y este variador aquí tenemos, es una bornera. El pinout y con borneras, pues hablar de pinout con borneras no se usa mucho porque finalmente no es un conector, pero me está identificando las señales. Esta es otra opción. Conector mini DIM. Miren, exactamente el conector mini DIM, ocho pines. Y me empieza a decir, ocho pines conector mini DIM y me dice las señales. Por ejemplo, esta señal se llama RX, está en el pin cuatro. Esta señal se llama TX, está en el pin número cinco. Esta señal se llama tierra, está en el pin número ocho. Y me dice que tengo cinco voltios en los pines uno y dos. Esto del pinout es crítico. Aquí les estoy mostrando cuando especialmente los fabricantes deciden colocar disponible voltajes en un mismo conector. Esto puede ser muy peligroso y tomar la ligera el pinout porque aquí ya hay un voltaje. Y si yo llego a hacer, a cruzar mal el pinout y a no entenderlo o identificar bien, puede ser que esté conectando una señal de voltaje a otra señal que tiene otro voltaje distinto. Puede ser que esté haciendo un corto. ¿Qué pasa cuando uno hace una embarrada de ese tipo en un puerto de comunicación? Pues sencillamente lo que ocurre es que la tecnología, la electrónica que recibe la conmutación de estos voltajes que hay siempre son optoacopladores. Son sistemas optoacoplados y se dañan. Puede ser un fototransistor, un fotodio, un fotodía, un fototría, cualquier tipo de sistema optoacoplado se daña y hasta ahí llegó. Entonces, el pinout es clave, sí. Y vienen dos preguntas. Vienen unas preguntas aquí que surgen. La pregunta es, preguntas. Yo necesito, esto de los pinout tiene que ver con el cable que voy a usar para la comunicación. Yo tengo dos opciones. La pregunta es, la primera, ¿debo comprar el cable al fabricante? ¿Debo comprar el cable? Es una buena pregunta. ¿Debo comprar el cable? Gracias por ver el cable. Gracias por ver el video.